Ciudadano Jorge Arturo Martínez Pacheco, protesta guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputado que el pueblo le ha conferido, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión. Sí, protesto. Si así no lo hiciere, que la nación se lo demande. Enhorabuena y bienvenido, señor diputado.